Se inició en Radio del Pueblo alcanzando gran popularidad en 1948. Luego en Radio Belgrano hizo gran pensión el campeonato. Junto a los actores Antonia Volpe, Félix Mutarelli, Roberto Fugacho, Tino Tori, Carlos Castro, Castrito y Celmar Gueñol. Trabajó en Radio El Mundo en el programa Aquí, Buenos Aires. En el papel de Aniulino Figarola, junto con Anneli Lagnez, Marco Zucker, Beatriz Bonet, Tim Chozabala, Osvaldo Canónico, Rina Morán y Vicente Rubino. En 1954 trabajó en un programa humorístico en Radio Belgrano, llamada La Cranioteca de los Genios. Creado por Tito Martínez del Vox, y bajo los libretos de Wimpy, junto a Tin Chozabala, Raquel Simari, Bordignón Olarra y como conductor Jorge Paz. En esta emisión se interpretaban los famosos personajes del profesor Fortolong, Orson López y Safo Mendieta.